2013. Juntos, collas, cambas, chapacos y amazónicos, hombres, mujeres y niños, campesinos, obreros y profesionales, indígenas y mestizos, desde las ciudades y el campo, esta generación y las anteriores, todas y todos hemos construido esta demanda. Es así que concurrimos, más unidos que nunca, a esta audiencia final, con el mismo espíritu con el que llegamos ante el principal órgano de justicia del Sistema de Naciones Unidas en la Haya, con la convicción en la solución pacífica de las controversias internacionales, en el arredo judicial fundado en los hechos, el derecho internacional y los precedentes aplicables, el respeto por la independencia y la eficacia de la Corte Internacional de Justicia, cuyo desempeño en la resolución efectiva entre estados, particularmente en la región, ha contribuido a solucionar importantes disputas, la certeza de que este proceso ha permitido a dos países vecinos conocer y reflexionar sobre las causas de una disputa que en sus orígenes era ajena a nuestros pueblos, que provocó el encierro geográfico de Bolivia con gravísimas consecuencias en su desarrollo, y con la confianza de que los sucesivos intentos de lograr acuerdos de solución que no llegaron al término merecen una nueva oportunidad a través del diálogo y la negociación de buena fe, eficaz y en tiempo oportuno. Los mares y océanos son patrimonio común de la humanidad. Su inmensidad solamente puede compararse a nuestro anhelo de reencontrarnos con ellos. Bolivia jamás abandonará la causa. Por ello, este primero de octubre, el pueblo boliviano se congregará sin divisiones, sin diferencia alguna en torno a nuestra tricolor, nuestra vipala y nuestra bandera de la reivindicación marítima, para decir al mundo que nuestro reencuentro con el mar no sólo es posible, sino que es inhabitable. Al hermano pueblo de Chile, le reitero que nuestra demanda no puede ni debe ser considerada como un acto inamistoso, sino como la oportunidad que nos permita reencontrarnos. Somos vecinos y hermanos con un destino común. Nuestra demanda está basada en compromisos del Estado chileno y tiene como objetivo que nos sentemos en la mesa de negociaciones para que, como resultado de las mismas, Bolivia retorne al Océano Pacífico con soberanía. A partir del lunes debe iniciarse una nueva era en la que seamos capaces de heredar a la siguiente generación una relación fraterna. tomando ventaja de nuestras potencialidades, fomentando la interacción para el bienestar de nuestros pueblos. Para ello, es imprescindible cerrar las heridas del pasado, el encierro causado a Bolivia. A mi pueblo, es una herida abierta en todo nuestro hemisferio. Para mirar el futuro con esperanza, es necesario cerrarla. Les extiendo nuevamente la mano de la fraternidad. Juntos podemos y debemos vencer nuestras diferencias. Muchas gracias.